¿Qué tal? Es un enorme placer informarle nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les doy la bienvenida para que conozca las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas durante los gobiernos de los expresidentes prófugos Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ha recibido refugio político en México. La noticia fue confirmada por su abogado la tarde de este lunes, después de presentar la apelación por la captura girada en contra del exfuncionario de izquierda. Eso significa que cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo, engorroso de examen. El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador. Martínez es uno de los exfuncionarios del FMLN acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Hace algunas semanas se emitió alerta roja por la Interpol para su ubicación debido a que no se encontraba en El Salvador, al igual que otros exfuncionarios, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Serén. Ni familiares ni abogados han podido acceder a Erlinda Handal, quien se encuentra en prisión acusada de corrupción, según confirmó su hermano Chafik Handal, exdiputado y miembro del FMLN. El hermano de la ex viceministra de Ciencia y Tecnología dijo en una entrevista televisiva que ni siquiera sabe si le están administrando los medicamentos que le han enviado. Chafik aseguró que le dijeron que la restricción se debía a una cuarentena y luego que terminó su vigencia volvieron a justificarse basándose en una nueva cuarentena. Erlinda Handal está acusada de apropiarse de 162 mil dólares de fondos públicos durante la administración del expresidente prófugo Mauricio Funes. Este lunes 16 de agosto se llevaría a cabo la audiencia preliminar contra el exministro de Defensa David Munguía Payés, sin embargo, esta fue suspendida. El exfuncionario de izquierda ha señalado por haber participado en la llamada tregua con pandillas que realizó el gobierno de Mauricio Funes. Según la Fiscalía, Munguía Payés cometió actos arbitrarios sin cumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas al estar al frente de la negociación entre pandillas. Cambiando de tema, uno de los equipos de la prensa gráfica visitó el municipio de Santo Domingo de Guzmán, en Sonzonate, para conocer cómo vive la comunidad náhuatlante en la zona. Son varias las necesidades que aquejan a estas personas que luchan a diario por mantener vivo el náhuatl. Ante las necesidades que viven, solicitaron apoyo al gobierno de Nayib Bukele, ya que consideran que a lo largo de los años han sido olvidados por el Estado salvadoreño. Anastasia López, una de las pocas náhuatlantes que quedan en ese municipio del occidente del país, hizo un llamado al presidente para que les entregue ayuda económica. Ella, al igual que Sixta Pérez, imparte clases del dialecto. Una loable labor para que más personas aprendan la lengua. Yo le pido, señor presidente, con todo mi corazón y con mi mayor respeto para usted, que nos deje siquiera un bono para todos los náhuatlantes. Déjenos un bono bonito, hombre, un bono de siquiera de 300 dólares mensuales. En Santo Domingo de Guzmán son alrededor de 50 personas las que hablan la lengua de nuestros antepasados de manera fluida. Gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta entonces, bendiciones.